Música Marrón, habitual, DJ Zip, doctor, co, co, co Desde la fuente del manantial urbano, viene personaje bizarro, de cintito como cizarro Tratando entre los siete enanos, con las fuerzas de los hermanos, ba Cupita con las estrellas de barro, sobre el carro, de la victoria, sudor y tinta escribiendo la historia Urgando en la memoria, enamorado de su vanidad y vatorian, donían las puñaladas de la traición El sistema maricón, cometiendo un abuso en cada rincón, poblaciones cercadas por el adifundo del patrón Todos felices con el ron, algunos creen que esto es puro vacilón Marrón, putra en cada boca un tapón, esciende el bond, doctor co, fue puesto en el cielo una nueva canción Jajá 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 Sucar tinta, distintas maneras chorrean por diferentes lugares Caen rimas que sabotean la tranquilidad de una noche Estrellas y coches como partículas vamos flotando por el aire que recorre tiempo Sin tensos momentos trae la autonomía Ni por dinero ni por fama sabías que desde hace rato estamos aquí MCs, DJs, B-Boys, Big Girls contemplando grafitis en el cemento Pintamos, contamos historias, mostramos, caminamos, vamos Refrescando la memoria de un pueblo subsumido en el miedo y el olvido Escribo versos que tallan y meten más, más ruidos Y meten más, más ruidos ¡Gracias!